Bueno, va a cerrar. Este acá, y después de ser todo este grupito. Primero el caído. Bien. 56 chicos hay, manito. Muy deteriorado, suprimido, envejecimiento, su forma regular salía, no sabemos, pero parece regular. Este. ¿Sabes que en el mire, los árboles tumbados, a veces son los que tienen la mejor madera? Los que están caídos así. Y pues están secos. No, no, están más vigorosos. Como que los ataca menos el hongo, al estar caídos. 192. Esa es una hipótesis, ¿no? Eso es lo que te digo, lo que vi. 192. Deterió. Muy deteriorado. Muy deteriorado. Dominante. Desmortemiento. Forma mala, sanía mala. Vamos para allá. El grupejo de abajo. Todo este grupito. Sí. Sí, si están vivos, todos. Sí, faltan ese. Ese, estos, estos dos. 61, 61. Deteriorado. Intermedio. Envejecimiento. Forma mala, sanía mala. Otro. Esto está muerto, esto está muerto. Este está muerto. Sí. Ahora más. Ahí sí. Y vamos a proliferar. 86, 86. Deteriorado. Dominante. Envejecimiento. Forma regular, sanidad buena, acerrío. Sí. El otro. 85. Vigoroso. Dominante. Un tarre bueno. Envejecimiento. Forma buena, sanidad buena, acerrío. Este también. La segunda también. La segunda. Es위 caso es un poco de votación. Bueno.